El sujeto modificará todo lo que quieras a prueba de balas. Se llama Casino Gangster. Es un águila del desierto. Ni siquiera penetró la primera capa. Mi vidrio prueba de balas tiene garantía de dos años o de un tiroteo. ¿Esto es legal, señor Gangster? El negocio está autorizado. Sí, aunque algunos de sus clientes no tanto. Muy bien, Chastity. Sigues tú. ¿En serio? ¿Prueba el vidrio disparándole a mujeres en bikinis? Si ellas están a salvo, es el punto. Y se les paga por cada bala. Tal vez usted debería poner su trasero detrás de ese vidrio. Si el precio lo vale, cariño. Disculpe. Bien, todos afuera. Fuera de aquí. Váyanse. Gracias. Vehículos blindados conducidos por Omega. ¿Sabes algo? No sé nada de eso. ¿Quiere que lo clausuremos? ¿Buscar clientes? ¿Ver con qué clase de basura hace negocios? Jubilee y su hijo Rudy. ¿Qué sabes de ellos? Yo no sé nada sobre una dama y su hijo. Aunque los Omega son buenos para el negocio. Aumentamos las ventas porque cada traficante en los alrededores tiene miedo a sus planes en Los Ángeles. Hace algunas semanas ordenaron dos vehículos personalizados, pero solo SUV grandes. Los Omega no hacen transacciones en persona. Ni siquiera me permitieron estar presente cuando vinieron a buscarlos. ¿Con qué recubre las camionetas? Quiero saber qué arma traspasaría el vidrio. Tenemos que despejar el lugar. Hay que encontrar a Jubilee y a su hijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Bajen sus armas! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Policía de Los Ángeles! ¡Tienen otro de esos monstruos! ¡Contra el suelo! ¡Dikon, ven por él! ¡Voy por él! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abajo! ¿Eyes, están bien? Tranquilos, todo está bien. ¡No podemos dejar que escape, Dick! ¡No podemos dispararle! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira de tu dedo! ¡Y está por comenzar la segunda carrera de tío! ¡Los competidores ya están en la pista! ¡Se acerque por la recta final! ¡Esta es la que no metamos una desulta sobre la carretera! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Un alberto y se puede casar de cabeza a cabeza con los cuerpos de ventajas! ¡Esta es la que no metamos una desulta sobre la carretera! ¡Se acerque en el cuerpo de ventajas! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Estos son todos? Sí. No hay señal de Omega Uno, pero recuperamos a Jubilee y a Rudy. Ella está a salvo. Te llevaremos con ella. Volví por ella, pero cuando llegué ya la tenías contigo. Jamás habría dejado a mi pequeña sola. Jamás lo habría hecho. Lo sabemos. Ella está bien. ¿Crees que me perdonará? Creo que se pondrá feliz de verte viva. Lamento lo que pasó. ¡Oye! También lamento esto. ¡No! ¡Rudy! ¡No! ¡Camille, detente! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Me llevo al niño. ¿Qué? ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! ¡Ni una palabra más o lo mato! Jessica, las llaves de tu auto. No lo hagas. Ahora trabajas para él. ¡No! Eso es lo último que haría. Intento encontrar a Omega Uno desde hace un año y medio. Nadie pudo encontrarlo. Con su hijo, puedo hacerlo. ¡Rudy, no! ¿Por qué? Mi hermana, Oba. Cuando me acerqué demasiado a los Omega, terminó en un tambor de gasolina. Lo siento, pero no arruines tu vida con esto. Todos hacemos sacrificios. ¿No es verdad? Al menos puedo detener a un monstruo antes de que haga daño. ¡No! ¡No! ¡Camille! ¡Rudy, no! ¡Rudy! ¡No! ¡Rudy! ¡Espera! ¡Rudy! ¡Rudy, no! ¡Camille! ¡Camille, regresa! ¡Rudy! Deberíamos poder rastrear tu auto. Camille no irá lejos. No está intentando escapar. Es una misión suicida para matar a Omega Uno. No tiene nada planeado. Tal vez use un teléfono descartable para contactarlo. Lleven a Jubilee a la central. El GPS indica que no es tan lejos de aquí. ¿Dónde? Área industrial. ¿Alguna refinería cerca? ¿O parada de camiones? ¿Algún lugar con tanques de gasolina? Sí. ¿Dónde está Omega Uno? ¿Dónde está el chico? Lo acordamos por teléfono. Quiero cinco millones a cambio de su hijo. Ahí tienes. Cinco millones. Te lo dije. Omega Uno es quien me entrega el dinero. Personalmente. Eso no pasará. Ahora, dime dónde está el chico. Rudy está dentro de este tambor. No disparen. Aún sigue vivo. Omega Uno tortura a la gente antes de meterla en el tambor. Yo no lo hice. Pero si no viene ahora... sabrá cuáles son mis intenciones con su heredero. Oye. Por favor. No le hagas daño a mi hijo. Es lo que haces con todo el mundo. Déjalo ir. Si me matas, ellos te matan a ti. Eso no me preocupa. ¡Suelta en Los Ángeles! ¡Quiero ver las manos! Los tenemos en la mira. ¡Manos arriba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!